Más información www.microsoft.com ¡Gracias! Yo les pago los estudios y todo, y los deportes, y soy de la Federación de Deportes, y me están mandando un lío para allá, para conducir. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuándo tú lo vives viviendo ahí? ¿Usted lo ha visto? Yo no estoy en el dejo sábado, viviente de la nueva suerte. Yo lo he visto, yo seguí. No, yo sigo con el Mesías, respétame, porque ellos me han ido a amenazar y a mí no me quieren respetar. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.